Es la quinta vez que ya le están robando la parroquia porque le habían robado sillas y bueno, seguimos con la desidia del gobierno que no tenemos respuesta de parte del Ministerio de Seguridad y del Gobernador porque nosotros hemos presentado notas al Gobernador para que nos reciban pero hasta el momento no tenemos resultados con respecto a las notas. ¿Qué se llevaron puntualmente? Sillas, cerca de 80 sillas, equipos de audio de las tres garrafas que normalmente tenemos para hacer chocolate y demás se llevaron dos, los dos anafes, microondas, eso es todo el salón parroquial y la ruptura de Los Ángeles, las luminarias que estaban colocadas hoy terminamos de sacar las cosas que se habían puesto desde la catequesis para la Navidad y Año Nuevo, los levantamos. ¿Y cómo sacaron la reja ahora? Fuerza. ¿Hicieron alguna herramienta o hicieron fuerza, palanca? Aparentemente, ves que tienen unos pernos largos, seguramente con fuerza, a fuerza pulmón. Pero nadie vio nada, escuchó nada. Y dijeron autoridades de la seccional cuarta que pasaron a las 10 de la noche y las dos rejas estaban puestas. Si eso fue posterior o no, no se vio, no se escuchó tampoco. Nosotros creemos que no somos quienes para decirle al Ministerio de Seguridad cómo tiene que trabajar, pero ya nos hemos cansado de darle pautas hacia dónde tienen la vía de escape los malvivientes y queremos ver las soluciones ahí. Porque a raíz de todas las redes sociales que se manifestó el hecho, un vecino vio a las 7 y cuarto de la mañana a una persona de contextura grande irse hacia el lado del oeste, cruzando el parque, no sabe si entró por Junín o pasaje Galisteo hacia el oeste, en el cual ahora vamos a pedir a los vecinos si hay alguna cámara que pueda aportar datos. Entonces, evidentemente, al tener esa vía de escape, se le hace más fácil al malviviente poder escapar y entonces es así que no nos dan tregua. En realidad, le falta iluminación a todo el parque. Se ha hecho un relevamiento visual desde el mes de enero para el arreglo de todo lo que es las luces. En el barrio en general son 62 luces las que faltan. El circuito de Naciones Unidas completo. O sea que eso también es importante. Siempre que lo mencionamos o nos reunimos con los jefes de la policía, pedimos a ellos también que nos asistan con el tema de la iluminación, haciendo el pedido al municipio como corresponde, porque eso también hace a la inseguridad.